Música 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 Bienvenidos Vagamundos y Vagamundas Música Música Eso sí me dio emoción a mi Dios mio Hoy vamos a hablar Oh, tú no te vas a presentar Oh, verdad me olvidó Yo soy Grippin Y yo soy Aneros Party Ya, pero que loco Antes de seguir, tengo que darle el shout out durísimo a la gente de Me Too que me mandaron esta suelecita ahora para el fall que vienen con su suelita fleita, mi hijo, porque ustedes son mis hijos y no se olviden que tienen un decuertico PARTY2, el promo code PARTY2, le vamos a dar un eh Un 15 Un 15 Un 15 Correo Un 15 Un 15 Un 15 Un 15 Un 15 Un 15 Nosotros vamos a hablar de cosas que pasan en una casa hispana, cuando tú estás creciendo. Porque le pasan a la gente hispana, cuando están aquí en los Estados Unidos. ¿En los Estados Unidos? ¿Sabes de una que a mí siempre me ha pasado? Cuando las mujeres de otra cultura te dicen que... ¿Nunca te ha pasado eso? A mí nunca me han dicho eso, en serio. Como, Oh, Oh, Say Perrrrro. Oh, Cajrrro. No, cajo. Pero, carrrrro. Me dice, roll my R's. Yo voy a escribir ahí, y le voy a escribir un papel. ¿Tú no quieres hablar de eso? No, no, no. Si siempre en el... Cuando está en el rap, me pasa... Oh, can...can you roll your R's? I just want to...I just want to hear how you roll your R's. ¿Sabes de qué me pasa? A mí no me pasan muchas cosas de los hispanos. What the fuck? Es raro, ¿verdad? Porque yo te lo estoy diciendo así, como quieren. a mí no me pasan muchas cosas que le pasan a mi padre, ¿sabes qué me pasa con mí? muchas cosas que le pasan a los afroamericanos ¿cómo? porque, en mi trabajo, oíla yo estoy atendiendo a la gente, van a la gente de los mexicanos, ecuatorianos, colombianos, uuuh, portugueses ¿es piqui panisch? ¿es yo piqui panisch? y cuando ellos me dicen, buenas, ¿cómo están? lo primero que digo, ¿es piqui panisch? no, francés, yo hablo francés, bonjour ¿es verdad? pero, voy a decir cosas como uno crece, ¿verdad? por ejemplo, en la casa de nosotros, mami cocinaba normal, ¿verdad? por lo menos, por lo que yo pienso, en la casa de americanos no pasa eso mami cocinaba, en la tarde, ¿verdad? para la comida, para el lunch nosotros comíamos, y él decía, hasta que no friegue, hago una cook dinner, no hago cena esa, 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 yo creo que pasa pero, ¿sabe lo que también pasa? tú, si tú te friegas, yo, los chamonquitos de hoy en día bueno, no solo de hoy en día, los que no son hispanos por la mayoría, siempre lo llevan a clases de ballet eh, clase de karate karate avenida flor ¿y qué? al hispano, eh, no, tú no vas a bailar a ballet tú tienes que aprender a bailar bachat y tienes que aprender a bailar merengue y tienes que aprender a bailar salsa sí, y si tú no sabes bailar, tú eres como el, el, el como el la oveja negra la oveja negra la oveja negra de la familia literalmente nosotros somos negros, pero la oveja negra es la que no sabe bailar eh, ¿tú me entiendes? eso era eso a los cinco o seis años tú tienes que saber bailar que tú no sabes aquí, te vas a dos pasitos y ding, 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 ding pero tú sabes lo que se ha perdido y se perdió, no es nada de generación de avanes se perdió una generación de nosotros y tú pudieras saber porque nosotros estamos en la discoteca y estamos ahí normal, fumándole la juca como estamos aquí como nosotros siempre hacemos y yo veo a la gente yo veo a la gente bailando y yo, mierda, gente, ¿tú creciste aquí? por lo menos tú creciste aquí tu mamá no sabe bailar tu papá no sabe bailar porque tú bailas malo yo, ¿tú crees que el bailar es como algo que... porque... que tú naces con eso no que tú naces con eso pero que para tú ser hispano tienes que saber bailar ni aunque sea un baile de tu maldito país por lo menos una cumbia normal de historia de Sudamérica porque casi mientras toda esa gente... los cumbianes y todo eso no, no, toda esa gente baila en cumbia porque los mexicanos bailan cumbia los colombianos bailan cumbia porque los mexicanos bailan cumbia donde toda la gente baila cumbia toda esa gente baila cumbia mayoría de ellos entonces ellos tienen que saber en el que sea baila cumbia o en el que sea una baila con la... o sea... la falca la mujer, ¿tú entiendes? de los flores bacanísimo no solo tú metabas no, porque yo estaba viendo una baila de ecuatorianos con tigre estaba entrando ahí a los focus.com encendido y yo, mierda este tigre está matando la liga en ese baile pero no me acuerdo como se me llaman el baile pero la amiga mía la amiga co-worker me enseñó y dije, mierda es el tipo te encendido aquí por lo menos tú tienes que saber que es algo natural de tu país ok ejemplo un dominicano que no sepa hacer mangú verdad? no es dominicano normalito normalito así me vas a decir que no hacer mangú es tan sencillo que el que no sabe ese mangú hay que matarlo no le voy a decir un colombiano que me haga un mangú porque ellos no tienen esa facilidad o nunca han hecho eso mucho así como nosotros nosotros comemos mangú yo creo que desde que salimos de la barriga loco real o plátano como yuca o algo hablando de comida sabes que otra cosa que hace que sucede con los hispanos que yo lo conoce con otra cultura el crisma de nosotros siempre se celebra el 24 y nunca se celebra el 25 nunca el 25 que diablos el 25 el día después del crisma no no en realidad el 25 el crisma el 25 no supone el crisma pero el 24 a la 12 ya todo está acabado nosotros no nosotros no comemos el 25 no se come el 24 se come el 24 y si tú estás en una familia media americanizada abren los regalos el 25 por la mañana ponlo usual para la pausa y cuidado cuidado y cuidado porque si te va temprano hay que abrirlo 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 otra cosa que pase en la familia Cuando tu hermano mayor suelta un poloche, te llega a ti. Oh no, pero eso es esencial. Te llega. Eso es esencial. ¿A quién te compra lo tuyo? Los hemidas. Pero yo creo que eso suelta las cosas. Sí, no, porque el hispano, el hispano, a nosotros los pequeños, no cumplan lo de nosotros. Pero que cuando a ti te compran uno nuevo, te dicen, no, mira, este está nuevo para ti. Porque tú no te lo has puesto. Es verdad. ¿Cuántos pantalones tuyos no me pasó por mí hasta que yo no me crecí un poquito más grande? Tú viste lo que te cabía. Todito lo que te cabía. Todito lo que me servía estaban ahí. Y los teris también. Lo único que fue que yo crecí un poquito más grande y los teris ya no me sirven. Si no te lo había quitado de ahora mismo, te lo sirven. Otra cosa que soy en la casa hispana. El ver novelas. Normalito. Sí. Y tú el mundo. No te dije que yo voy a ver un muñequito y dije que es mi tabla. No, 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 no. Nosotros vamos a sentar a ver Pasión de Gavilanes juntos. Tío, ¿tú te recuerdas La Insurpadora? ¡La Insurpadora! Sí, eso lo fue. Eh, chequea. ¿Tú te recuerdas Luclarita? Luclarita. La novela. La novela es la más bacana que hay en el mundo. Al que no le guste que no le des fallo a esta vaina. Normal. ¿Cómo es que se llama esta? Ah, fuck, man. ¿Cuál? La fea más bella, Betty la fea es lo mismo. La fea más bella y Betty la fea es lo mismo. La fea más bella y Betty la fea es lo mismo. Si tú la ves, es lo mismo. ¿Cuál otra novela? Es tan tal que la novela, la novela ha pasado de fe, vaina de amor, que de pasión. ¿Te vas a bailar de drogadicto ahora? No, pero no sé, yo creo que la generación de ahora es lo que le estás poniendo atención. Pero, eh, coño, coño, coño que se llama esta novela, bro. Tengo la imagen de todo lo que pasó al fin de la que a mí no me hace el nombre. Eh, shit, man. No, no me recuerdo. Pero no va a la buena dos. Pero, y también otra cosa, que también tú sabes que uno tiene una expectativa que el amor era como... Todo sucedía en la novela. El final. Que a uno le ha pasado una vez. Los gritos, los gritos. Uy, 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 uy. Que yo me voy a morir. Que el día... Mentira. No se mueran por la gente. Dejen esta vaina por todos los días. Otra cosa que sucede con los hispanos, con la otra cultura. Que siempre dicen que nosotros estamos gritando cuando en verdad estamos hablando normal. Eso te iba a decir yo a ti. Porque mira, nosotros estamos hablando ahora y para el que está viendo eso cree que nosotros no estamos echando boche, eh. Por lo menos. Estamos hablando normal. Normal. Normalito. Y que... No, que ustedes hablen muy rápido. Por lo menos para nosotros, los dominicanos. Que ustedes hablan muy rápido, que si o qué. Mi hermano, ¿cómo que nosotros hablamos rápido? ¿Nosotros hablamos normal? Yo, personalmente, yo creo que ahí tengo puntos donde hablo muy rápido. Pero hablo tan rápido que a veces hasta yo no me entiendo lo que dije. Ahí sí, yo estoy de acuerdo. Pero, por lo suave, yo creo que yo hablo en un nivel muy normal. No hablo muy rápido como sea. Otra situación. Cuando una profesora que no es hispana quiere pronunciar tu nombre. El mío no tanto. El mío no tanto. El mío también. El mío también. Y nunca cabe en ninguno de los exámenes. En la licencia no te cabe. No venga para acá. Quédate en tu país. Y aquí no te cabe ese nombre completo. Mi hermano, eso me pasa cada rato con un cliente mío. Viene con un pasaporte. Espérate que está. De dos páginas. Rodolfo Reco. Tú, tú, tú. Tú, tú, tú. Maneca. ¿Cuál apellido tú usas aquí? Yo tengo que preguntarle porque en el baile nada más me da el nombre. Y él inicio. No puedo coger. El inicio. Y el apellido. No, es que también te pelean. Pero mi medio número a él es Luis. Pero sí, cariño. Yo soy Rodríguez Ramírez. ¿Con cuál tu firma aquí? Con Rodríguez Ramírez. Con Rodríguez Ramírez. No se puede. ¿Con cuál? El uno. ¿Con cuál? No, es Rodríguez Ramírez. Te voy a poner RR entonces porque por lo menos. Ahora, el símbolo de la chancleta es la cultura ibana. ¿Tú crees que es en toita? No, no, no. La chancleta. La chancleta puede ser más caribeña. No. Como Cuba, Puerto Rico. No, no. Entonces, ¿tú crees que...? Lo que yo sí pienso es que la chancleta... Pero los chancletazos son diferentes. Son diferentes. Porque ahí... Lo que a mí me quiere dar la chancleta es que yo... Tú podías estar aterrada de esa puerta y tu mamá la tiraba, tiraba tu chancleta de aquí, ¿no? ¿Verdad? Y la chancleta como que hace un boomerang. Y te encontraba. Y cuando tú... Yo siempre preguntaba esto. Cuando tú creces, yo le pregunté a mami por lo menos. Yo le dije a mami... ¿Usted jugaba a deporte? ¿Cuántos chancletas? A mí me dijo... Yo no jugaba a deporte organizado, pues yo siempre andaba con los tigres. Jogaba con los tigres. Y yo, ¿qué? Y yo... Como que me imaginé y dije... Mierda, por eso es que ella no fallaba. No fallaba. Esa chancleta... Y yo, ¿pero cómo diablos estoy adentro del closet? Con la puerta cerrada. ¿Cómo diablos me dio esa chancleta? Abrió la puerta. Se entró por abajo. La chancleta se paró. ¡Toma! ¡Reguito! Y los correazos... Yo nunca he visto un correazo. Que parezca un latio. Como que se te amarraba. Se te amarraba el brazo. Una correa más chiquita que esta manguera. ¡Wow! Y tú en la esquina. Y yo... ¿Y tú no te recuerdas el primer cuotazo? ¿Tienen ardor? ¿Qué así? El primero que duele. Porque después todo eso también... Miren tan rápido. Tú piensas que es lo mismo. ¡Pa! Tú tienes que aparecer esta pa! Y yo, ¿y qué? Ni Goku tirando otro pa. Yo no entiendo. ¡Bueno! El poder del Vivaporú. Yo no sé si todo sucede en... En Sudamérica. Pero sé que en Santo Domingo... El Vivaporú es la cura del cáncer. El Vivaporú cura de todo. Es cura de todo. Te duele la cabeza, te cura. Te duele los ojos, te cura. Te duele el pelo, te cura. Te caiste de trepas sola y te chocan cinco camiones. Te cura. Esto te va a picar. ¡Fu! Esto es Vivaporú. Lo que tú quieras, Vivaporú. El Vivaporú resuelve todo. Tú ahora yo no hago patillas. Yo no hago patillas. Me da un dolor de cabeza. Normal. Nada. Mamá, es que es mal. Eso es una cosa hispana que no sucede. Oh! Yo te voy a hacer lo hispano mucho. ¿Y el qué? Cuando tú estás como un ambiente donde no todo el mundo habla español y tú querés decir algo inapropiado de alguien, ¿verdad? Que sonríe en el fin. No, 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 no. Y después tú diciendo español. Yo tengo mamá huevo. Yo... Sonriendo. Esto es mamá huevo. Esto es mamá huevo. Pero tú me entiendas, para tú poder hablar porquería del tigre sin el que te entiendas. Tú sabes, te voy a decir porque yo sé que eso es realidad. Pues como te dije ahorita, you pick a party, hay veces que yo me quillo y se la pongo difícil y le hablo inglés, y dice un tigre en el story, este cabrón que se yo que se yo cuanto, y yo le dije mire, cabrón usted o yo, perdón, 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 y yo le dije mire, te voy a decir la verdad mi hermano, yo te estoy tratando de ayudar a ti y te dije ahora desde el principio, como tu me dijiste you don't pick a party, te hablé en inglés, normal, porque si tu no me quieres oír en español, es que ya tienes tu cabeza que yo no hablo inglés, yo tengo mi inglés mamito, eso, muy bien, muy bien, otra cosa que pasa en el entorno hispano, verdad, estamos toditos tranquilos, si o que, entra un ecuatoriano, entra un cubano, entra un puertorriqueño, y todo el mundo hablando, uuuh, si que si o que, que si o que, que si o que, que si o que, y dice el ecuatoriano una palabra, ¿no? Ufra, ¿qué tal? loco si no loco si no y todo el mundo de que loco con esa palabra no y dice que no entendemos pero no lo entendemos no es que hay ciertas palabras que significan cosas diferentes en tu país es lo que estoy diciendo que entra un ecuatoriano o entre un cubano normalmente lo que estamos aquí sabemos lo que significa pinga verdad no sabía pero ya tú sabes pero estoy diciendo que tú llegas de otro país y te dicen y relajando y tú le dices a un cubano tú le dices comer pinga cómo te come pinga qué te pasa a ti yo me recuerdo cuando estaba en octavo grado yo tenía una profesora cubana y yo saben cuando yo acababa en santo domingo y yo los muchachos siempre esto está de pinga entonces yo pensé como yo no tenía idea yo no sabía pero otro ejemplo en puerto rico y no en san domingo un mosquito se le puede decir que también un bicho o cualquier insecto es un bicho verdad pero en puerto en puerto rico significa otra cosa hay otra cultura o el bollo nosotros comemos pila de bollos hasta domingo donde voy yo ahora tú no podía ver eso decir que yo yo me como el bollo de quien sea yo creo que como tú dijiste a ver es que uno uno se entiende pero no se entiende y otra cosa en el caribe los par del caribe tenemos como una maña de reino como que se nos va el aire así y la gente que no son del caribe no miran como que loco se está muriendo ok también no en el entorno hispano somos somos machistas los tíos y la vaina siempre tan oye y la hay un capítulo en el libro que se habla de eso de de como los hombres no hemos creído la mentira de todos los hombres flow todo el tiempo con ese tío cuando se te tiene no tengo tengo tiempo cuando yo tenía yo tenía 15 novia tiene que ponerse a la pila pero en verdad cuando tenía 10 años tengo más que dos y la baja que todavía crees no es un tema muy importante y una tú nunca sabiendo quien en verdad es tu tía y quien en verdad es tu primo real porque vamos y si por ejemplo mario yo me daré a meterme llegué a entender que maría no era tía de nosotros ya cuando yo no era grande cuando uno era grande espérate que maría no era tía espérate maría no era tía de nosotros así real entonces y no porque todo el mundo no se su tía me seré la mano y lo loli y elisa y todos los días de nosotros todita toditas todos nos vinimos a la puerta ni cerca ni seca ni familia somos Pero normal, al final Esa gente, los hijos de ellos Son primos de uno Normal, porque ya ¿Qué vamos a hacer? Otra cosa No, que tú soy el primo tercero Que yo soy el primo segundo Viene pregunta Ajá, tíramela Que yo sé ¿A qué punto ya no somos primos? No Te voy a hacer otra pregunta más seria Yo y María Antónima Esta pregunta Esta discusión Esta conversación Y ella me dice Que Mili La hija de Josie En verdad es prima de ella Y yo como No Eso no funciona así Es como decir que Ginjo y Cristo fue su primo No, eso no funciona así Yo digo Hmm, that's a question He's not tío, no Es para mí Si Rancet tiene un hijo ahora mismo Es mi sobrino normal ¿Por qué? Pero que no Te voy a explicar por qué Te voy a explicar por qué Para aquellos que no saben La conexión que él está haciendo Él lo que está diciendo Es que sí Yo y María Antónima Somos hermanos No, verdad Si es Un primo de nosotros Tiene un muchacho Tiene un hijo ¿Qué figuras somos nosotros a ese niño? Yo digo Tú dices Que nosotros somos tíos ¿Por qué? Aunque no somos hermanos de Rancet Voy a dar mi razón por qué La razón por qué Digo nosotros somos tíos Porque nosotros somos La generación de Rancet ¿Entiendes? Nosotros somos Lo que salimos De la hermana De la mamá de Rancet Entonces Si Si Arely es la abuela Que es la tía de nosotros Mami es como la tía abuela ¿Verdad? Ok Hay que decir La tía abuela Es como lo ¿Me estoy dando a entender? Si Pero es lo mismo Que pasa con tía No Nosotros le llamamos tía Porque Eso fue lo que nos dijeron Pero No Pero tía Es prima De Mami Cecilia Porque son prima Ella y Mami Cecilia En otras palabras Las familias hispanas No saben cómo Están relacionadas Pero saben Que al fin y al cabo Alguien es una tía Y alguien es un primo Hasta ahí llegué Una confusión del diablo Pero yo digo Yo digo Que se divide por generación Porque si entonces Si tía No voy a ser tía de Mami ¿Verdad? De nuestra mamá No mami Cecilia Si Es por la conexión Que tiene la mamá De mami Cecilia Con la mamá de tía Que son hermanas Pero nosotros Llamamos tía A las hijas de tía También Porque son primos de Mami Nosotros llamamos tía Tía Porque mami Le dice tía Nosotros llamamos a mami Cecilia Mami Porque mami Y la llama Mami Nosotros no acostumbramos a eso Pero en realidad Tía es como la abuela de nosotros ¿Me entiendes? Ella está en el nivel Abuelístico Estoy bien siendo verdad De nombre de ti Abuela Algo así O abuela 500 Bueno Al fin y al cabo La conclusión del diablo Los hispanos No saben quiénes son tías Y quiénes son los primos Si usted sabe quién es su tía Y quién es su primo Dejen su comentario debajo Y no se olviden Perseguirnos en las redes sociales A mí me pueden encontrar a Negros Party Y a mí me pueden encontrar a Mishel.grispin No se olviden que todo este contenido está en Al Oscuro TV Lo pueden perseguir en Al Oscuro TV Todos juntos Y por último No se olviden visitar A Mishel Donde pueden encontrar Esta suelecita Ahora que viene el Ford Para que se vean lindos Como me veo yo siempre Y si quieren ver más videos Nosotros hablando Pila de plepla Pueden ir a YouTube Y danos a suscribe Al Oscuro TV En YouTube Like, comment, share Y nos vemos en Marte Peace Tengo un poquito Ay cuñados Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver